Como entrenamos por la mañana, al final terminas teniendo la tarde toda libre, ¿sabes? Entonces es como que si fueses a estudiar toda la mañana y luego a la tarde estudiar por tu cuenta, ¿sabes? Entonces lo que hago es eso, o sea, voy a clase por la mañana, comparto también con el entrenamiento y luego a estudiar por la tarde.